Buenas noches a todos y a todas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Nosotros un día más aquí con el partidazo de la VFO Como siempre, acompañándome Cazorla para esta Real Sociedad Levante ¿Cómo estás Cazorla? Muy buenas noches, muy bien, disfrutando de otra noche más de fútbol Podemos saber lo que sucede hoy porque se enfrenta el Levante Que está actualmente quinto en la clasificación Y la Real Sociedad que está posicionada como novena o noveno puesto Pero tan solo le separan tres puntitos ¿Crees que hoy la Real puede dar esa sorpresa de ganar al Levante? Ya que ayer, bueno, por lo que pude leer por Twitter Las interacciones de algunos jugadores del Villarreal La Real Sociedad hizo un muy buen partido Sí, yo tengo la sensación de que la Real Sociedad está cambiando un poco su estrategia de cara al juego Y que se está adaptando más a una primera división dura En la que se decide todo por detalles Y creo que se le puede beneficiar bien Ya no solo a su juego, sino también quitarle un poco de juego al rival El tema de desconectarle y hacer que al rival le cueste mucho meter gol Ya se vio que al Villarreal le costó mucho ganarle por 2 a 1 Y veremos esta noche porque el Levante por su parte está en ascenso Y vemos que está cuajando buenas actuaciones y desplegando un buen juego Entonces va a ser un partido interesante para ver si se consolida la mejoría del Levante O por otro lado si la Real Sociedad despega su vuelo Hombre, el Levante la temporada pasada bajo el nombre de Southern City Hizo una temporada muy buena posicionándose como cuarto Que era el único equipo sin marca por decirlo de alguna manera O sin patrocinio Que estaba ahí arriba en la zona de la pelea En la zona alta de la clasificación Ahora está bajo el nombre de Levante Y de momento no están cuajando una temporada como la del año pasado Ya que están descolgados Pero bueno, cabe recalcar que Philips tampoco lo está haciendo Y parecía una apisonadora el año pasado Y Levante ahora que está cogiendo una buena dinámica de juego Parece que quiere despertar Y a pesar de estar en esa zona media que parece que no arranca Es el mejor equipo lo que viene siendo diferencia de gol Es el único equipo que no es tan negativo Que ha encajado tan solo 6 goles Que es el tercer equipo de la clasificación Que menos goles ha encajado Por lo tanto lo que viene siendo su defensa Sigue bien, sigue con esas pasas sentadas Y veremos si a partir de eso A partir de la defensa Consiguen generar buenos ataques Y ganar en el día de hoy Sí, yo la verdad es que hoy Pese a que hemos visto a los dos equipos Y los dos equipos tienen cosas buenas y cosas malas Yo hoy apostaría Me voy a mojar a favor del Levante Porque veo que está en un momento dulce Veo que está volviendo al sitio que le pertenecía De la temporada pasada Y vemos como su capitán Guardiola o David Como le conocen otros Está capitaneando muy bien Las estrategias de su equipo Y vemos como Está mejorando mucho Respecto al comienzo de la temporada Y que ya se va sentando En la zona alta de la tabla Esperemos a ver lo que hacen hoy ambos equipos Va a ser algo Algo bueno Difícil Por decirlo de alguna manera Ya que los dos están Con una proyección buena Están jugando bien en estos momentos Pero Pero tienen que tirar más para arriba Y tratar de descolgarse uno de otro Realmente Si hoy gana la Real Empatan puntos al Levante Si hoy gana el Levante Ya se distancia la Real Ya da un paso para engancharse arriba Sus puestos altos de la clasificación Sí, es difícil Ya que está Si no me equivoco a 10 puntos Pero bueno Tienen que pelear Tienen que trabajar Y hoy pues es el día Que tienen que empezar a despuntar Sí, además El Levante tiene la motivación De que Si gana hoy Por otro lado Está el enfrentamiento El Villarreal Con el Real Zaragoza Y de sacar un resultado negativo El Real Zaragoza El Levante se acercaría A tres puntos Que ya Le meterían ese grupo De los equipos Que están peleando Por los puestos De la zona noble Bueno Vamos si te parece bien A pasar un poco más Ya Al tema Alineaciones Al tema De jugadores más concretos Dentro del partido de hoy Que es de Real Sociedad El Levante Así que Te dejo empezar Con el equipo que quieras Vale Pues empiezo con el Levante Mismo Perfecto Tenemos La formación Que nos acostume A jugar el Levante Con una 4-4-2 Rombo cerrado Es una formación Que Para los amantes De esta formación Ya sabéis Que es una formación Muy complicada De jugar Debido a que Juntas a A mucha gente De centro del campo Y tienen que ser Un juego Bastante rápido De tocar Vemos que al principio Pues se intentó Jugar el Levante Con tres defensas Pero vemos que Ya se fue Encantando Con esta formación De cuatro defensas Y que le va funcionando Muy bien En la portería Tendríamos a Gómez Que es el habitual Bajo los palos Y la defensa Tendríamos A Adrid De central derecho Y su compañero De central Estaría Franchu Y ya en los laterales Tendríamos a Lebron En el lateral derecho Y Gux En el lateral izquierdo Que si bien Hablamos de Un equipo Que se ha adaptado Y que ha mejorado Su juego Tendríamos aquí Un ejemplo Como Gux Que puede jugar Tanto de centrocampista Como centrocampista Defensivo Como lateral Incluso Ha habido ediciones En las que Le hemos podido ver De medio centro ofensivo O sea que La polivalencia Es muy importante En esta primera edición Y ya Tirando más A la zona de centro Del campo En esos cuatro jugadores Que forman ese rombo En el centro Tendríamos a David Que es el capitán El medio centro ofensivo El que lleva la batuta Rodeado de Iván Tenríamos a Huevo Que es otro Otro de los jugadores Con mucha clase De la comunidad Y en el medio centro ofensivo Tendríamos a SESPE Que será uno de los jugadores A tener en cuenta En el partido de hoy Y ya por último Tendremos a Magic Que es un jugador Que también ha jugado En zonas defensivas Pero en zonas ofensivas También hace daño Y a Antonio Morcia Que es un jugador Que aporta mucho Ya no solo por los goles Sino también por Por las ayudas que hace Esperemos a ver Lo que consiguen hacer hoy Los jugadores del Levante Frente a esta Real Sociedad Que juegan a Naveta Que juega como local Ya va a arrancar el partido Y te voy a decir La inigación De la Real Sociedad Que tendrá en portería Steven Con defensa de 3 Estarán Sergi Bubor Y Kilpedro Como medio centros Un poco más atrasados Para redistribuir el juego Sirimiri Y Zidane Como carrilero izquierdo Rockslide Como carrilero derecho Play mi querer Como medio ofensivo Para romper lidias Estará Genera Y arriba Remember Y no estará Franchu Estará Joseba Pérez Esta es la inignación Del conjunto local De la Real Sociedad Y cuidado que viene Mirad Levante La puede tener La primera Gol 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 De Levante La primera que tienen Fallo defensivo De Bubor La llega Se la lleva Magic Se la lleva Beckham La primera La jaula Real Sociedad 0 Levante 1 Minuto 2 Menudo amazazo Al partido Si muy atento Muy atento ahí Antonio Murcia Que ha estado muy rápido Para robar ese Ese balón Que ha Ha generado esa ocasión Tan clara Y una pena que Steven no haya llegado A bloquear ese balón Porque Parecía que iba a llegar Que iba a llegar Pero en última instancia Se tiró el jugador De Levante Y bueno Gol en el minuto 2 Como tú bien dices Un gran mazazo Y veremos a ver Cómo se sobrepone ahora El equipo Del País Vasco Veremos a ver Lo que hace la Real Sociedad Ya que Es un equipo Que está acostumbrado A tener La posición del juego Para intentar Meter el primer gol Y intentar A partir de eso Defenderlo Y traer más ocasiones Para su lado Pero esta vez Un fallo defensivo Muy Extraño Por decirlo de alguna manera En la salida de balón Es lo que Descatapulta A recibir ese gol De él por debajo En el marcador Y el cuidadito Porque es que Como decíamos antes El Levante Si algo tiene bueno Es esa defensa Si algo hay que ensalzar De este equipo Es la defensa Y bueno Si vagan por delante Pues poco más Hay que decir Encima En el minuto 2 Se ponen por delante A ver cómo va Cómo transcurre el partido A ver si la Real Sociedad Tira de ese espíritu bilbaíno De ese De esa chapela Por decirlo de alguna manera Y consigue Remontar el partido Pero parece que va a estar difícil Sí además Ahora mismo se ve esa impresión Que tienen los jugadores Cuando tú estás jugando Y ves que uno de los equipos Está siendo superior Concretamente el equipo contrario Ves como muchas camisetas De ese color Ahora mismo tú Te fijas en el mapa Y parece que hay más jugadores Del Levante Porque están como Como más compactos Se ve que A la Real Sociedad Le va a costar mucho Superar las líneas Porque están muy bien colocados En el campo Y están muy juntos En defensa Y Cuidado Que viene el Levante Viene Antonio Murcia Quiere ese de uno Se fue Pero muy buena Ahora la saca para arriba Hay falta en ataque Del conjunto Levantino Se había ido Muy muy bien El atacante del Levante Y a punto estuvo Encontrar otra vez portería Ahora será La Real Que saque de puerta Veremos a ver Si consiguen Mezclar un poco Su estilo de juego Hacer un poco más dinámico Lo que viene siendo El estilo de juego Que son Es tan suyo Y ahora Adril Lozano Es el que la salva Porque Rem Ya llegaba desde atrás Parece que se quiere Viene un poco La Real Sociedad arriba Pero está enfocándose Demasiado en esa banda Si bueno Ya sabemos Del poderío aéreo Que tiene la Real Sociedad Con esos centros Por banda derecha Por parte de Playmikeller Y bueno Lo grande De Levante Es que tiene un central Atrapó Gómez Bien ese remate De cabeza De la Real Sociedad Que buscaban Desde la banda Sorprender de nuevo Si lo que comentaba Que tiene un central Como Adril Lozano Que tiene muchas tablas Y es un central Que por alto Va muy bien Y por bajo Tiene mucha calidad Que falló Que el Pedro La tiene Buen voz La puede poner ¡Chuta! Lo había hecho bien Porque se había ido Totalmente El portero De la Real Sociedad De su sitio Dejó Vacío Su palo Y porque no Fue a puerta Que si no Hubiese ido Gol Y eso no sería Fallo el portero Sin acierto Del delantero Ya que el portero Realmente tienes que Tener un poco De intuición Porque si la pasa Al otro lado Es gol seguro Si en un primer instante Parecía que le iba a centrar Y si lo hubiese centrado Desde un primer momento Quizás hubiese Generado peligro Pero una vez Que ya tardó Un poco más En sacar del centro El tiro Era una opción Buenísima Y es muy extraño Que no haya ido Entre los tres palos Ese tiro Bueno llevamos Tres jornadas consecutivas Viendo cosas Un tanto extrañas Pero bueno La precisión Es algo que Que hay que mejorar Realmente si quieres Hacerte con los puntos El Levante De momento Queda por delante No está necesitando Pero quizás Se acuerde Más adelante De las ocasiones Que no ha aceptado Como ha sido El caso de esta Y de momento El conjunto levantino Es el que lleva la posesión Busca la contra Mediante Antonio Murcia Controla bien el balón Se va Para la derecha ya Para Lebron Quiere jugarla hacia atrás Para dominar Un poco más el juego El conjunto levantino Lo está haciendo muy bien De momento No ha marcado ese gol Y no lo están poniendo nerviosos Ahora quería poner una marcha Más en el partido Pero no lo consiguió Era demasiado directo Cuidado con Joseba Que distribuye bien Plimiquero Buscando el segundo palo Lebron Que la tiene que mandar A corner La tiene que mandar Por encima de la portería De nuevo Por la banda Pero atacando bien La Real Sociedad Joseba Que viene bien a recibir Y crea un hueco tremendo Eso realmente es lo que tienen que hacer Que Remy y Joseba Se muevan un poco más Y vayan alternando Sí Vemos que Está haciendo daño Esos centros Que bueno Hasta ahora están Despejando bastante bien Pero que están creando Las jugadas de peligro Para la Real Sociedad Entonces el Levante Tiene que entender Que La Real Sociedad Es un equipo muy físico Que juega mucho Con los centros Colgados de banda Porque es un recurso Que tienen muy bueno Y bueno Veremos a ver Si aguanta Todas las embestidas aéreas O si Al final cae el gol Por parte de De los vascos De momento Con las arremetidas Que están haciendo Están generando Bastante peligro Desde esa banda Sobre todo Desde la derecha De Playmate Si no me confundo Están generando Mucho peligro Están poniendo buenos centros Buenos remates de cabeza Veremos A ver Si siguen así Veremos a ver Si siguen generando peligro Porque como tú bien decías antes Adri Lozano Es un central Que tiene tablas Que le sabe posicionar bien Y que además Cuando tienes tablas Sabes llevar a tu equipo Hacia el lado correcto Como marcar las jugadas Y le están viniendo Muchos de la banda Quizás que el carrilero O el mediocentro Apoyen un poco más Y a pesar de que sea Un rombo cerrado Si consiguen buenas basculaciones Yo creo que pueden neutralizar bien El juego de la Real Sociedad Si Además que esta formación Te lo pide Te pide ese Estilio de juego En el que En el que triangules Muy bien Con el centro del campo Que no marees mucho la pelota Sino que sea Siempre y cuando Tus compañeros estén bien colocados Sea un juego rápido Un juego vertical Y Y claro Es una formación peligrosa Porque si no lo sabes hacer bien Te cogen las contras Pero teniendo a un defensa Como Adri Lozano Que te ordena muy bien A los cuatro de atrás A los tres de atrás Tienes Vamos Tienes ahí un seguro Un seguro muy grande Si parece que tienes ahí Allianz Por decirlo de alguna manera Si si Totalmente Ahora Josebal Que quería distribuir Para la Real Sociedad Quería tocar de primeras De nuevo El conjunto Levante Y no cuidado Que viene Maggi Que mete bien el cuerpo La quiere aguantar La roba bien Bubor Pero cuidado Que se duerme De nuevo No se que le esta pasando Y a Bubor Ya esta jugada No tiene peligro Pero es que Es la segunda La primera Ya fue al gol Yo creo que ya Le tenía que haber valido Como aviso de sobra Para despertar Pero parece que no ha sido así Si la verdad es que La defensa De De la Real Sociedad Se esta durmiendo mucho En esos balones No se si es Tanto fallo De De la Real Sociedad Como acierto Del Levante Porque vemos que esta Presionando con mucha fe Porque no es lo mismo Presionar De bueno Voy a Voy a hacer un poco El amague Que voy a quitársela No no Es que va Esperando A que el defensa Haga eso Y es una presión Con Con mucha intención Esperemos a ver Si pone más Detención Por decirlo de alguna manera Ya utilizando tus palabras Enmarcar ese gol La Real Sociedad Porque de momento El Levante Es el que lo está haciendo Bastante bien Está jugando a la perfección Y Magic era Que quería romper Para el medio No lo consiguió Pero lo que generó Fue una falta a favor Que podría ser peligrosa Comenta por ahí Polvorito Los micros Uno Se oye una barbaridad Y el otro Apenas nada Pues voy a intentar Poner el volumen Para ver Y bueno Solucionar el tema Veamos a ver Una falta peligrosa En una situación En la que Guardiola sabe Ordenar muy bien A sus jugadores De momento Ahora el que la pone Su Evo Buscando la otra banda Ahora cuidado Con este paso adelantado La puede tener Magic La pone Magic Magic Steven Bien abajo El portero De la Real Sociedad Que la agarra A la perfección Y la saca ya Para arriba Buscando la cabeza De Playmikeller Gux es el que la recibe La movida Franchu Final De los primeros 45 minutos Y las estadísticas Que enseñan Lo que hay Porque realmente El Levante Ha sido el que ha dominado En cierta manera En líneas ofensivas Porque Cierto es que la Real Sociedad Está llevando Un peli más El peso del partido Pero El Levante Realmente es el que Genera peligro Me sorprende un poco El tema de la posesión Yo apostaría Hubiese apostado En esta primera parte Con que el Levante Hubiese tenido más posesión Pero sí que es verdad Que el Levante Ha jugado rápido Sus cartas De hecho El gol vino De una buena presión Y no ha tenido Tanto el balón Como en la Real Sociedad Y La lástima es que No veamos En qué zonas del campo Se ha producido Esa Esa posesión Porque yo diría Que es más En zonas bajas Del campo Por parte de la Real Sociedad Es lo que tú dices La ha movido bastante bien Pero Lo que viene siendo En zona de su De su campo Y arriba Es que Están tirando demasiado De la banda Y no tienen A ver Realmente Si quieres jugar a esto Si quieres jugar a centros Ponte Un Un jugador al menos Ya no te digo Los dos Pero Uno de las referencias De arriba Con dos metros O sea Que puedas buscarle de cabeza Que tengas una referencia De verdad Como por ejemplo Hace Philly Que puede tener esa salida Por la banda En el caso de necesitarlo Abecedario un poco más bajo Para poder tener un poco Más de movilidad Y luego Joseca un poco más alto Y voy a decir Joseba ya por el tema De la Real Pero es que Los dos jugadores de la Real Los dos delanteros Ninguno es alto En exceso Y están jugando Demasiado Excesivamente Diría yo De la banda Si yo creo que están teniendo Un problema de No sé exactamente Si es Los jugadores que se adapten A un estilo de juego O el estilo de juego Que se adapten A los jugadores Yo creo que eso Los jugadores Y los capitanes De la Real Sociedad Deberían Definir muy bien Si quieren Mejorar en los resultados Porque tienen un estilo de juego De centro Es un estilo de juego Físico No combinan demasiado El balón Pues con toques de primeras Con colocaciones cerca De compañeros sin balón Suelen estar un poco alejados Los jugadores Y sin embargo No tienen lo que tú dices No tienen ese tanque No tienen ese refuerzo aéreo Que les baje el balón Entonces Es muy difícil Claro Pues a ver Si consigue La Real Sociedad Cambiar un poquitillo el juego Y activarse de otra manera De momento Buscaba en la cabeza Algunos compañeros Y se clava Generada Controla Mete bien el cuerpo A la hora de la banda derecha Viene Playmich Que le puede poner la Buena cola de vaca Rompó una línea La pone al segundo palo Que buen centro Ahí va Pero la sacó Lebron Para el levante Buen centro El que acababa de hacer Ahora el jugador De la Real Sociedad Y buena rotura de líneas Con esa cola de vaca Es lo que le está faltando Porque realmente Rem tiene esa calidad Del uno contra uno Y no están dándole El balón mucho a él No se está atreviendo tampoco Ya no digo esa temporada Sino la temporada pasada Tampoco se ha atrevido mucho Yo creo que es un jugador Que puede sorprender Realmente Tiene uno contra uno Tiene capacidades para hacerlo Sí A mí Lo que me ha sorprendido Ese centro Ha sido Un centro buenísimo Y me ha dado la sensación No sé si lo has visto tú igual Pero me ha dado la sensación Como que los compañeros No han confiado demasiado Como si pensaban que Que ese balón Lo iba a robar o algo Porque el centro ha ido Vamos Para Para empujarla Y El tema es Y no encontró rematador El tema es que Yo creo que Rem Que era justo Hacia donde iba el centro Venía de fuera de juego Entonces salió hacia afuera Y claro Por eso es por lo que no había nadie Creo Fue lo que me pareció ver Pero bueno El centro Y la jugada Perfecta Perfecta Porque fue un centro Que nadie se esperaba Y fue A donde tenía que ir Y la cola de vaca Pues bueno Rompió unas líneas Que Que bueno Que es difícil romper El líneas de Levante Ya lo estamos viendo En el partido de hoy Le queda media horita La Real Para tratar de Generar jugadas Mínimo como esta Que rompan líneas Que se atrevan a jugar Y no que busquen siempre La monotonía del centro Si hombre Esta última jugada Ha sido muy bien Porque han hecho un centro Cuando tenían que hacerlo Pero es lo que tú dices Cuando el equipo Cuando te encuentras Un equipo Que solo tiene Ese recurso En un partido Una te la hace Dos te la hace Pero ya A partir de ahí Ya escarmientas Y ves lo que te va a hacer Entonces Siendo Estando Guardiola En el Levante Estoy seguro De que Se lo habrá dicho Sus compañeros De que no dejen Centrar Porque Porque es eso Es una estrategia Que en cuanto te la cogen Como no te dejen centrar Te dejan sin recursos Si claro Ahí está Si juntas O sea si Si enfocas tu juego Hacia eso Pero cuidado Que la puede tener Antonio Murcia Bueno había fuera de juego Si no me equivoco Vale si Había fuera de juego Del conjunto levantino Y es lo que comentamos Si basas tu estrategia En centros Y no tienes un referente Arriba Con dos metros de altura Con un tanque Como tú bien dices Bueno Es un poco difícil Pero te lo podemos permitir Si luego lo enfocas bien Y consigues hacer buenos centros Pero en cuanto te tapan Esa jugada Esa centros Esa práctica de juego Por decirlo de alguna manera Tienes que tener una alternativa Y la Real Sociedad Parece Está dando esas cosas De que no la tiene Y cuidado que viene Renbuema Aquí Para romper líneas Ahora si Lo buscó bien el capi De la Real Sociedad No llegó el último pase Pero es lo que estoy diciendo Es lo que necesita Más participación Y más uno contra uno Viene Rocks Live Se centra la banda Encarada Por esta si Bien 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 Buena salida Ahora del portero Del Levante El balón Que le cae a Rem La recupera Magic Viene la contra Del Levante Bien Mete el cuerpo Aquí grande Puede sacarla Para arriba Siri Miri A la perfección Haciendo labores De medio defensivo La corta Y la manda Saque de banda Para cortar el contraataque Incluso recibe Saque de banda Mete el cuerpo Cuidado que la puede perder Está haciendo un lío Siri Miri Y la saca para arriba Siri que la saca mal El balón que cae para el Levante Punto de penalti Antonio Murcia Bubor que sale a la perfección Iván que la tiene de nuevo Para el Levante La quería poner por arriba Zidane que recupera Veremos a ver si la toca No consigue sacarla La Real Sociedad No la consigue sacar El conjunto vasco Mete el cuerpo Se duerme Magic la recupera Podría ponerla ahora El Levante Amaga Zidane Que la toca Saque de banda Para el Levante No consigue sacar El balón de su campo Prácticamente ni de su área De la Real Sociedad Si Ahí muy peligroso Ese aguante de balón Que ha hecho Zidane En esa situación de campo Si te sale bien Rompes una línea Y sacas el balón jugado Pero como te salga mal Como le ha salido Puede generar una ocasión De peligro Y esperemos que con este Saque de banda No se le castigue Con un gol Porque ahí En esa situación de campo Es que no te lo tienes que pensar Esperemos a ver Lo que sucede De momento No se o castigado Con un gol Este saque de banda Y va a sacar Ahora la Real Desde atrás Hace la catapulta Para arriba Buscando a alguno De los compañeros Que prolongue Finalmente La lleva Si van para el Levante La tiene Ebit recupera Genera Quiere moverla Buena bicicleta Se va de uno Se va de dos La mueve ahora para Joseba Roglic por la izquierda Quiere romper Rompe línea Se va de uno Sigue apurando la banda Podría ponerla Lebrón que mete el cuerpo Le roba la cartera La mandan Saque de banda Vale Esta estrategia por ejemplo Me ha gustado Porque bueno Han conseguido romper líneas Y han abierto hueco Por la banda Pero cuando abres tanto hueco Y ves que todos los jugadores Atacantes Se te meten en el área Pues obviamente El Levante solo tiene que mandar A dos jugadores a la banda Tapar el centro Y les destruyen el juego Es que claro Tienes que tener Alternativas Si es que Es exactamente Lo que estás comentando Me ha fijado yo Porque es que esta jugada La de antes La que ha tenido Rocks Live Ha sido De libro O sea En cuanto le ha cogido Rocks Live El equipo del Levante Ha dicho Ah si Me vas a venir con centros Pues voy a ir A taparte todos los centros Y que pasa Que si hubiese entendido Bien la jugada Rocks Live Se habría quedado En el centro del campo El medio centro defensivo Solo Completamente solo No tenía ningún tipo No tenía ningún tipo De presión Y si hubiese intentado Rocks Live La transición Podría haber salido Una jugada peligrosa Pero es que es eso Cuando basas todo tu juego En un estilo Como el rival Te lo coja Y vaya ganando Malas noticias Claro Ahí está el tema Que si tú no consigues Hacer lo que tienes que hacer Por decirlo de alguna manera No consigues Generar peligro De otra manera Y Y solo Enfocar el juego En una situación No sé dónde Puedes sacar ventaja Porque es que El equipo contrario Te lo va a neutralizar A la mínima Pero bueno Ahora la Real Sociedad Sé que la tiene Playmikener por el medio La abre ya para Ren Podría buscar uno contra uno Buena mago de Rabona Toca a Nadri Lozano Balón Perfecto a las manos De Franchu Que realmente es Gómez Pero se le ha debido De caer la conexión Y Franchu Que maneja también al porcero Quizás sea el momento De la Real Sociedad Ya que El Levante no tiene portero Si además Es un jugador Bastante determinante El portero Como ya sabemos Cuando un portero se cae Cambia mucho La historia Pero claro Es un poco tarde Para la Real Sociedad O O reacciona ya O lo va a tener Muy complicado Claro Es que a ver La Real Sociedad Tiene que empezar a generar Tiene que empezar a atacar Tiene que empezar A hacer cosas nuevas A A innovar Porque Yo no vi el partido A ir contra el Villarreal Pero para que Revival Te diga Que jugaste bien Y que te mereciste más Yo lo dejo O sea La Real Sociedad Puede dar mucho más De lo que está dando Si si totalmente Estamos viviendo Una Real Sociedad Con pocos recursos Que cuando le dejan Tocar el balón Está como con ansias Y suelta balones aéreos Mira como Como este Que ves la impotencia ¿No? En el juego De los jugadores Y así Es muy complicado Bueno No están atreviendo A hacer cosas nuevas Pero bueno Veremos a ver Si lo consiguen De momento Rockslide Que trataba De hacer el sombrero La mueve para Lebron Buscando Va de la derecha Que bien se va Iván Demasiado precario Quizás El defensa De la Real Sociedad Aquí el Pedro Que recupera Cuidado Que hay muchos jugadores Arriba del Levante Viene la contra Zidane Que la para totalmente Balón para Remember Puede meterse por el medio La aguanta Balón a aguanta izquierda Balón para Rockslide Mete bien el cuerpo Puede ponerla Segundo palo Cuidado que esta puede ser Franchu que la saca Buscando de nuevo Arregar rechace Cuidado Cuidado Genera 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 Te dormiste La acaba de tener El media punta De la Real Sociedad Frontal Prácticamente Del área pequeña De Gómez No la arma No remata Y el balón Que va a las manos Del Cancervero Probablemente La ocasión Del empate Si una ocasión Muy clara Que incluso Tenía un pase La muerte Si hubiese tenido También esa picardía Pero Si que es verdad Que se ha quedado Un poco dormido Cuidado Cuidado Se ha quedado Atrás Blamey Keller Que la puso a la perfección Y balón de nuevo A las manos de Gómez La Real Que está atreviendo Está generando peligro Pero bueno Tenemos Final de los 90 minutos Final del partido Real Sociedad 0 Levante 1 Con ese gol En el minuto 2 Le vale Para hacerse con los 3 puntos Para distanciarse De esa zona media De la clasificación Si La verdad es que Puntos merecidos Para el Levante Que Al principio Ha empezado bien Tampoco ha tenido Un partido Que digamos Muy 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 vistoso En cuanto En cuanto a ocasiones Pero bueno Ha querido jugar un poquito más Que la Real Sociedad Y Lo siento por los amigos Del País Vasco Pero Con ese poquito Que ha querido jugar El Levante Ha sido suficiente Para Para ser superiores A su rival Y Bueno Puntos merecidos Puntos Puntos que le pueden acercar A la parte alta Dependiendo de lo que haga El Real Zaragoza Y que La Real Sociedad No termine a despegar Veremos a ver Como Empieza la segunda vuelta Pero esta primera Está complicada Si Como tú bien dices Esta primera vuelta Está complicada Y hay que seguir Tirando para adelante Hay que seguir trabajando Y bueno Pues Seguir enfocándose Que Vienen muchas cosas nuevas Ha habido anuncios Muy importantes Por ahí De la VFO Como la incorporación De De la América Ya en esa VFO México Y A ver Con tantas incorporaciones Con tantas noticias Como la expansión internacional Lo comentamos ayer Fuera de stream Y yo creo que Es Es muy necesario Que esta temporada Ya te empieces a posicionar arriba Y empieces a trabajar muy duro Porque dentro de poco Ya va a haber Competiciones nuevas Competiciones incluso internacionales Y vas a tener que estar Por sus puestos altos De la clasificación Para jugarlas Si Todo el mundo va a querer Estar ahí arriba Está claro Hombre Es que Esto Iba a deciros lo necesario Pero Claro que todos los equipos Quieren estar arriba Ya sin ningún premio Hubo mucha pelea La temporada pasada Pues imagínate Cuando empiece a haber premios Cuando empiece a haber Clasificaciones Para competiciones importantes Y Y bueno Veremos a ver lo que sucede Esa temporada Aún queda mucho Pero es que Yo creo Que Que La La El nivel de la liga Está subiendo mucho Porque bueno Ya se puede ver con Philips Está ahí abajo En la mitad de la tabla Baja de la clasificación Si Ya en la segunda temporada Ya se están empezando A configurar Pues un poco Todas las circunstancias Y ojo Atento Que tenemos en exclusiva Gol de Abadía Por parte de Zaragoza Que empata con Villarreal En el minuto 90 Ojo Ojo Porque es que El Zaragoza También mete ayer en el 90 Que justo lo dijimos en stream O sea que Ojito Que Que es que Bueno No sé cómo decirlo El Zaragoza Está ahí arriba Por algo O sea Ayer empató Contra El Levante ¿Fue? No Contra Team Black Bulls Hostia Team Black Bulls Vale Se me fue totalmente El Levante Fue contra el Contra el Valencia 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 Vale Sí, sí Que se me van ya los nombres Bueno Pues el Zaragoza Que empata En el último minuto Contra el Villarreal Y hace que Bueno Creo que el Valencia Ha ganado No lo sé muy bien Pero El Valencia trae Que se pone líder En solitario Y es que Bueno Si antes digo Que la liga Está superigualada Pues ahora Más claro todavía O sea Zaragoza que sigue pegándose Con los de arriba Y va a haber Mucha liga este año Sí Final del partido Empate Entre Villarreal y Zaragoza Y como tú dices Esperaremos a ver Lo que ha hecho el Valencia Pero quizás Se hayan vuelto a despegar Le recorta Dos puntos El Levante Al Real Zaragoza Y que cada vez La liga se va apretando más Y que yo creo que vamos a A empezar la segunda vuelta De forma Muy interesante Y no solo eso Sino que Las últimas jornadas Van a ser Vamos Que se va a jugar todo Infarto prácticamente Aunque bueno Aunque da mucho Para las últimas jornadas También hay que decirlo Puede pasar cualquier cosa Es que Quizás uno de los que está En la mitad de la tabla Ahora mismo Empiecen a sumar puntos Los de arriba Empiecen a pinchar Partidos tontos Y quizás tenemos A más de tres En la última fase De la liga Nunca se sabe Veremos a ver Lo que sucede Como bien decís Por ahí vosotros Mañana en liga Yo no estaré Casteando Pero si estaré Cazorla Así que Os pido Que le animéis Que tengáis un poco De De tranquilidad Por decirlo de alguna manera Ya que Obviamente Desde fuera Parece muy fácil Pero esto es más complicado De lo que parece Así que bueno Sin más dilación Yo creo que Toca despedir Y que la gente Se vaya ya preparando Para el día de mañana Y bueno Como te digo Siempre te toca Despedir Cazorla Bueno pues Como ya dice Dani Mañana nos veremos Estaré Yo con vosotros Casteando El partidazo Que tenemos Mañana como siempre A las once y media Y bueno Como siempre digo Mañana más Pero no mejor Aquí Con el partidazo De la UEFO Pues chicos Chicas Que tengáis buena noche Que lo paséis bien Y que os preparéis mañana Porque No estaré yo Pero si estará Cazorla Y si lo que habrá Es un partido Vamos Muy bueno Entre Team Black Bulls Y Cádiz Vamos Yo no me lo perdería A las once y media Estar por aquí Sabéis que eso De las doce menos veinte Empieza Espero que no os lo perdáis Porque yo por lo menos No podré estar Casteando Pero os digo Que me pasaré por el chat A dar un poco de salseo Así que Mañana Nos vemos Espero que paséis buena noche Y hasta luego